Lo que nos ha dicho, las promesas, yo creo que tiene el deseo de salir adelante con las promesas. Yo pienso que sí nos va a beneficiar mucho esto, que haya venido el diputado Contemo a citarnos así, presidente del PRI. De hecho, los planes que nosotros le estamos planeando, lo que necesitamos del mercado, lo más, lo más ahorita, el peligro renuente que tenemos ahorita, es de que no queremos que nos desalojen de pica. No queremos cambio, ni queremos ir a una parte alta donde no podemos vender nada. Si aquí ustedes están viendo los puestos, cómo se encuentran cerrados, el 70% de puestos están cerrados, ¿qué será si nos mandan por otro lugar donde no venderemos más? Si aquí hay un 70% ya tenemos al 100% cerrado, no tiene caso de que estemos aquí. Entonces nosotros estamos peleando la concesión. Queremos que, si nos van a reubicar, no queremos reubicación. Lo que queremos es que nos remuevan nuestros nuevos locales, que nos hagan un proyecto mejor, pero quedarnos aquí dignamente. ¿Por qué? Porque aquí, si ustedes ven, ni la gente entra, estamos en poca luz, poca visibilidad, la gente no entra, la delincuencia se robó los cables, se robó todos los tubos que tenemos aquí. Nos dejaron en la ruina. Por eso hoy le pedimos al diputado Contemo, líder del PRI, que nos apoye con los beneficios que él nos está prometiendo. Ojalá y yo quiera que sea probable esto, que se haga por parte de él. Nosotros salimos mucho mejor, beneficiados para todos los comerciantes, amigos míos de todo este mercado. Hablando sobre mercado, ¿han tenido alguna representación por parte de las autoridades que ya vienen, que ya se van a sentar en el municipio? No, no hemos tenido ninguna representación. Únicamente nos han pasado unos proyectos a los que a nosotros no nos da cabezas para entrar en ellos. ¿Por qué? Porque nos dijeron que nos iban a reubicar y no queremos reubicación. Si no queremos un proyecto digno, que nos quedemos en este lugar, para que mis compañeros, los comerciantes y yo tengan la posibilidad de tener mejor vista y mejor posibilidad. ¿Y en la visita del gobernador Ángel Aguirre qué respuestas han tenido? No lo hemos tenido todavía. Para este mercado no lo hemos tenido. ¿Cuántos son los que se transforman? 220 comerciantes en total. ¿No están de acuerdo en el salón o en la reubicación? ¿Cuántos negocios están cerrados? ¿En cuántos negocios están cerrados? Casi el 70%. ¿Arededor de cuántos negocios? De 220 estarán cerrados 70% o más de 70%. No, son más, son 220, 130, 40. Ustedes ven la posibilidad de cómo se encuentran ahorita aquí. ¿Por qué? Por la falta de turismo, por la falta de visibilidad o la delincuencia. La gente no entra, no entra al mercado. Tiene miedo de pasar. Pero estamos a la mejor disposición. ¿Pero ustedes quieren la obra de Acapulco o no la quieren? Perfecto. Todo lo que vean para Acapulco y sea la mejoría de Acapulco, estamos en acuerdo con el señor gobernador, tanto como el proyecto para los mercados. Lo único que no queremos es la reubicación. Queremos una estabilidad aquí en nuestro mercado, que se nos remodele, que nos haga un bonito mercado, para que sea digno del turista extranjero como mexicano que viene, nos visite y viente con esa cernidad de ellos, para que puedan visitar y visitar todos los locales como nos encontramos. ¿Están de acuerdo en la modernización de Acapulco tradicional, pero no en la reubicación? Estamos de acuerdo en la modernización, menos en la reubicación. ¿Ese gobierno se ha trabajado en el beneficio del turismo? Sí, sí lo he visto, pero le falta. ¿El municipal? El municipal, no, pues el municipal, pero le falta. ¿Están cerrados los negocios? No, pues le falta mucho trabajo, que es el gobierno municipal, le falta mucho que esté. Hay que salir afuera, promover, salir hacia el fraquero, o de perdida nacional, que es el que nos visita aquí al puerto de Acapulco, que por ellos estamos sobreviviendo. Si no fuera por el turismo nacional, nosotros nos morimos de hambre. ¿En qué medidas tomarán si no hay respuesta? ¿Cuánto tiempo quieren respuesta? ¿En qué medidas van a tomar ustedes? Pues lo que sea, cualquier medida que pase lo tomaremos, pero no dejaremos que nos reubiquen. Pero sí tienen el respaldo, entonces, del PRI, de Gautemo Sandoval. Hoy estamos viendo un respaldo muy bueno, muy digno de nuestro representante. Ojalá y sí lo tengamos bien, para que nuestro mercado siga al frente. Perfecto. ¿Quién nos quiere reubicar? El gobierno federal, el gobernador. Viene de mano en mano con el señor Carlos Jalín, que es el que está haciendo las instituciones grandes para el puerto de Acapulco. Vuelvo a repetir, no nos sentimos mal que haya un buen proyecto para Acapulco, que se vea lo mejor que haya para Acapulco, como la Acapulco para nosotros nos va a beneficiar mucho, pero también queremos que la gente nos acude a que este mercado sea digno del turismo mexicano. Y es que lo que nos hace siempre más. Déjame su nombre completo. Kirina Carlación Sánchez. ¿Su representación? Presidente del mercado, Canguis Turístico de Carapé. Gracias.